Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Julio Ortiz y esta vez les voy a mostrar de una manera rápida cómo luce, cómo funciona y qué opciones tiene la aplicación nativa de cámara del vivo V21 5G. Nuevo dispositivo que está disponible en el mercado operón y que tengo probando desde hace algunos días atrás. Bueno, para que vean, eso es más o menos cómo luce la interfaz, ¿verdad? El teléfono que viene con los servicios de Google, etcétera, etcétera. Estos son los ajustes, así es como luce su capa de personalización, pero ahora vamos a ver el tema de la aplicación nativa de cámara. Y bueno, así es como luce esta aplicación. Como podrán ver, tiene sobre el lado izquierdo una serie de opciones. La torquita de configuración, el icono de los filtros, el espacio para activar o desactivar la función HDR, el espacio del flash y el icono que nos va a permitir hacer escanear o hacer búsquedas con Google Dance. Y en este caso, como estoy en posición horizontal, sobre la derecha tenemos los modos, el carrusel de modos y el shooter, la opción de cambiar entre cámaras. Vamos a poder ver ahí. Y también tenemos la opción de ver las fotos que ya hemos tomado. Vamos a empezar primero revisando los modos de las cámaras principales. Las cámaras principales que están aquí detrás. En realidad, para serles sinceros, a mí me ha sorprendido bastante este teléfono. Tiene unas cámaras bastante, bastante interesantes, por lo menos para mí. Aquí tenemos el primer modo, que es el modo noche. Obviamente en este momento no lo vamos a poder evaluar. Probablemente más tarde, en un espacio sin mucha iluminación. Yo voy a poder poner aquí, como es que funciona exactamente este modo. Así es como se ve la cámara del Vivo V21 5G. En foto, en vídeo, se dan cuenta que la cosa cambia bastante. Estamos de noche. No hay mucha iluminación. Pero en foto sí permite que entre más luz. En vídeo, aunque se nota de todas maneras el movimiento, más fluido. No hay tanta iluminación. Y si ponemos el modo noche, para la foto, vamos a tener esto. Cuatro segundos de toma. Esperamos unos segundos que procese y se dan cuenta cómo va a recuperar, cómo recupera la mayor cantidad de luz diferencial que podemos ver aquí. Ahora estamos en el modo retrato. La idea es que obviamente tengamos aquí, como podrán ver, un objeto. Y automáticamente todo lo que está a su alrededor se difumina. ¿Ok? Se activa el HDR por el contraluz. O en todo caso, aquí estamos con la luz por detrás. Y fíjense que acá arriba hay tres opciones. Tenemos la opción de estilo. Que nos permite tener algunas configuraciones de tonos ya pre-seteadas. ¿De acuerdo? Vamos a regresarla a ninguno. Y tenemos la opción belleza. El filtro de belleza. Ponerlo en cero. Y tenemos finalmente el tema del foco. ¿Qué tan difuminado queremos que esté el fondo? Además de poder escoger cuál va a ser la forma del desenfoque. ¿Ok? Ahora vamos a ver el modo automático. En el modo automático tenemos... Está activa la opción de la inteligencia artificial. Y por eso es que cada vez que voy cambiando, el sistema va a ir sugiriendo cosas. ¿Verdad? Yo tengo la opción de cambiar entre el lente 1X, que es el que estoy utilizando en estos momentos, y el acercamiento 2X. Sin embargo, fíjense que exactamente sobre donde aparece el 1X, hacia arriba, hay una opción que dice lentes. Ahí la podrán ver. Ahora, si yo presiono ahí, me va a permitir habilitar un ultra gran angular, que es este de aquí. Un ultra gran angular. O puedo desenfocar. Si tengo algo aquí en contraluz, sin necesidad de ir al modo retrato, sino en el modo automático. O voy a poder tener un super macro. Bueno, entonces, lo interesante es que... Yo voy a poder acercarme. Y esto se ve bien bonito, fíjense. Bastante detalle aquí en el árbol. Pero lo interesante es que no tengo que entrar a un menú, como normalmente sucede con otras cámaras, o con otras interfaces de cámaras nativas. Que no voy a tener que entrar a un menú, luego un submenú, para poder hacer esos cambios. En este caso, puedo entrar, como les digo, presionando lentes, al ultra gran angular, al desenfoque y al super macro, desde el modo automático de fotografía. En el caso del video... Ah, bueno, perdón. Regresando a la foto. Si vamos aquí a la configuración. Vamos a ver, por decir, tipo espejo. En el tamaño de la foto tengo todas estas opciones. A 1, 1, 16 novenos, la pantalla completa. O 4 tercios. Ok, tengo temporizador, líneas de cuadre, composición de retrato. Estoy identificando escenas por inteligencia artificial. Y también, si es que estoy tomando grupos, la inteligencia artificial puede hacer que no se tome la foto cuando las personas estén con los ojos cerrados, sino que se enfoque automáticamente con los ojos abiertos. Si se tome la foto. ¿De acuerdo? Y bueno, estoy con la marca de agua. Ahí está. El modelo. Solamente está dando mi nombre. Y regresamos a fotos. Ahora vamos a video. Aquí, ¿qué tenemos? También tengo la opción. Lente 1X. Lente 2X. Yo puedo acercarme. Ya en digital. Hasta 10X. Ahí vas viendo. Mira el borde de la piedra. Ya como va sufriendo un poquito. El foco, ¿verdad? Eso ya es digital. No es óptico. Y bueno, la otra opción que tengo, la otra opción que tengo también es esto de lentes. Pero aquí solamente puedo habilitar el gran angular y me permite hacer una toma completa, más abierta y mucho mejor. ¿De acuerdo? ¿Qué más tengo? En configuración tengo tres resoluciones de video. 720p, 1080p y 4K. Estamos ahorita en 1080. Puedo elegir entre 30 cuadros por segundo y 60 cuadros por segundo. El código de la codificación del video. ¿De acuerdo? Y dice aquí, eliminar lunares. Cuando se usa el efecto de eliminación del lunar del modo belleza, solo se admiten los modos noche y el modo retrato. Eso son cosas para gente que está pensando en esos temas de belleza. Tenemos la opción de estabilización ultra. Y fíjense. Se nota que está mucho más estabilizado. Pero no sé si soy yo o no lo dirán ustedes. Fíjense. Ahí estoy dando vueltas. Camino recto y voy a doblar hacia la derecha bruscamente. Y me parece que ese movimiento, como no es una cosa natural, sino es electrónico, se nota medio robótico. Fíjense. No lo noto yo muy natural. De repente soy yo. Si desactivo este modo, fíjense. Ahí el giro es más natural. Bueno, tenemos los filtros. Ahí está. Ya saben los predeterminados, según cómo quieran hacer su toma. Y tenemos la opción del picture-in-picture. En este caso nuevamente, utilizando la cámara trasera y la cámara frontal al mismo tiempo. Como pasa en otros equipos, yo puedo modificar dónde va a aparecer el cuadrito. Y vamos a ver si puedo hacer el cambio. Ahí está. Y ahora puedo cambiar también entre que la imagen chiquita, que es la que está aquí, sea la de las cámaras principales. Que la imagen grande es la de la cámara frontal, o al revés. Que en este caso, la toma de la cámara principal será la que esté grande. Y yo con la cámara frontal. Bastante simpático. Bonito. Aquí hay una opción que dice grupo. Que no entiendo muy bien delantero, trasero, delantero, trasero, que es básicamente lo mismo. Bueno, es el trasero doble. Que son los dos lentes, dos de los lentes principales. Que sirven para grabar al mismo tiempo. Y bueno. Eso. ¿Qué más tenemos? Y tenemos la vista doble. Aquí tengo que separar un poco más mi brazo. Completamente. Es más, estoy completamente estirado. Para poder encuadrar sin problemas. Y tengo aquí la cámara frontal. Y la cámara trasera al otro lado. Y también puede ser interesante para ciertos videos. En realidad son funciones que no parecen muy importantes. Pero en realidad son bastante simpáticas. Sobre todo para los creadores de contenidos. O para quienes quieren empezar a crear contenidos. Me parece que pueden hacer algunas cosas bastante simpáticas. Ok. Vamos a seguir mirando este equipo. Salgamos de aquí. A ver. Ok. Estamos de nuevo afuera. Y tenemos ahora la opción. Ah, bueno. Y tenemos la opción del flash. Que es la que nos faltaba en el video. Y en la opción más. Vamos a ponernos nuevamente en el vertical. La opción de tomar las fotos en alta resolución. La foto panorámica. La foto en vivo. La cámara lenta. Cámara rápida. El modo profesional. Etiquetas de realidad aumentada. Para fotografiar documentos. La doble exposición. Etcétera, etcétera. Vamos a ver qué onda con las etiquetas de realidad aumentada. A ver. Vamos a ver cómo sirve en la frontal. Ni idea. Para jugar esto. Ah, se supone. Ah, la mascarilla. Obviamente se está matando. Se supone que sale cachitos y nariz. Bueno. Son cosas para jugar con el equipo. Y ya que estamos con la cámara frontal. Vamos a ver qué tenemos. Tenemos también un modo noche. Que eso lo vamos a. Se lo voy a mostrar. Supongo que en este momento. Pero cuando esté. Lo haya grabado después. Porque estamos en pleno atardecer. Y ahora estoy con el modo noche. Fíjense. Como cambia el lente. El modo retrato es el mismo. Así que no hay mucha diferencia. Eso sí. Y el lente está tratando de captar con mucho éxito, por lo que me parece, la mayor cantidad de luz. Para que salga menos ruido la imagen. En el modo foto seguimos igual. En el modo video nuevamente. Ahí es donde sale la diferencia. Vamos a ver qué tal. Parece que todo ok. Vamos a ver. Ruedita que pero es ese. Ya está. A ver. No es muy clara la imagen. Parece que todo ok. Pero. No es muy clara la imagen. Pero. Trate de darle. Nitidez. Vamos a probar si tenemos. Modo noche. A ver. Vamos a ver. Modo noche. Tenemos unos segundos. A ver. Y. Aunque pareciera. Que se abusa un poco del modo belleza. Este. Al final. Aparentemente sí. Funciona bastante bien. En la noche. Por lo menos así me parece. La cámara frontal. De este Vivo V21 5G. Ahora tenemos el modo retrato. Que nuevamente también se acomoda mucho. Según el. El contraluz. El modo foto automático normal. ¿Verdad? Modo video. Fíjense que la diferencia. Es que ya no tenemos opción. De cambiar. Entre aumentos. 1X. 2X. Ya es. Simplemente fijo. Y bueno. Lo que vimos hace un momento. Ok. Entre las opciones. Para el selfie. A ver. Que le habíamos visto. Selfie tipo espejo. Este. Y creo que nada más. Tamaño de la foto. Y listo. Regresamos. Hay la opción también de. Poner. Filtro. Como podrán ver. La opción de activar o desactivar el. HDR. Fíjense como cambia. Cambia nada. Depende de la iluminación. Y el flash. Y bueno. Este. Hasta aquí hemos llegado con este video. Espero que les gusten este tipo de videos. A mí se me pareció. Bastante. A mí me parece bastante útil. Sobre todo. Cuando no estamos familiarizados. Con ciertas marcas. Y queremos saber. No solamente. Cómo funciona la aplicación de. De la cámara. Sino. Qué opciones tienen. Qué se puede hacer. Qué no se puede hacer. Entonces. Es por eso que en los últimos. Modelos de celular. Que he estado. Probando. En esas últimas semanas. He estado tratando de hacer videos de este tipo. Para que conozcan cómo es. La. La aplicación de la cámara nativa. Que es probablemente. Una de las cosas que van a estar utilizando bastante. Si es que se animan a comprar. Este equipo. En lo particular. En lo que lo vengo. En lo que vengo. Utilizando. El vivo. B21 5G. Se trata de un equipo. Este. Que me ha sorprendido bastante. Es un gama media. Que se ve muy bonito. En cuanto a diseño. En su desempeño. Está. Bastante bien. En cuanto a las fotos. Y videos. Eh. Hice las pruebas de videos. También. Esto va a estar en otro video. En otro. Lo van a poder encontrar también. Aquí en el canal. Hecho las pruebas de fotos y videos. Y en realidad. Este. La cosa está bastante. Bastante bonita. Bastante interesante. Entonces creo que. Para quienes estén buscando. Un equipo. De gama media. Con cámaras que sean. Bastante eficientes. Probablemente este vivo. B21 5G. Sea de suave lado. Muchas gracias por ver este video. Por favor. Por los. Los terribles. Avísenme. Si les gusta. Que hay este tipo de pruebas. Con los equipos. Que voy. Que voy evaluando. Avísenme. Que tipo de otras pruebas. Quieren quedar. No solamente con este equipo. Sino con otros. Este. Y si les gusta el contenido. Por favor. Denle like. Al video. Suscríbanse. Y compartanlo. Por favor. Y comenten también. Para saber que. Efectivamente. Les está agradando. El. Contenido. Que estaba hoy. Haciendo. Así que. Nada. Me despido. Muchas gracias. Por ver este video. Y. Hasta la próxima. ョjín. Explorando en el canal.